el más romántico porque como está mi gente el único artista que tiene miel en los poros un placer de verdad que sí estar aquí compartiendo con todos ustedes yo pensé que era el caballo joni ventura tú también tienes miedo por eso es así tioni el más romántico de verdad que si es un placer está compartiendo con ustedes maestro cómo está usted bien tioni chapacaben me está preocupando vamos a hablar de tu música y tú todos tus cosas ahora pero me está preocupando algo fuera dominicano yo también mi camarógrafo qué es lo que está pasando con los políticos que están destruyendo nuestra república dominicana bueno yo de política no sé mucho pero ya jodiendo mira ahora mismo el repuesto americana hay un levantamiento una protesta nacional hay más de ya de un boletín de prensa más de frente muerto enfrentamiento político de protesta también yo sé que tú eres artista pero el artista tiene la voz para en sus canciones para hablar como lo hizo el vaquero como el hombre gris como lo hace ricardo al jona como lo hacen muchos de facundo cabral el cubano lo artista los los cantantes los periodistas los comunicadores que tienen esto para hablar mira no están jodiendo el país y le jodieron a venezuela los políticos dieron a puerto rico lo jodieron también están muy bien que está pasando a cuba también lo político bueno en la política es algo que yo no tengo mucho conocimiento de la política pero estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste porque en verdad están pasando en vida real pero siempre vamos a mantenerlo activo positivo y con dios yo le pido a ese público que está ahí que apoye este artista que está aquí que yo soy dios y el más romántico el más romántico auto música porque eso es amarillismo desde la política no es tu línea pero yo lo voy a seguir porque me preocupa y son dominicanos claro que si no yo estoy aquí triste apoyo también porque es verdad nosotros queremos lo mejor para nuestro país mira mi esposa le atacaron y 20 mil pesos le quitaron y ahí atrayaron todo tiene que ponerse un yeso porque le rompían el tobillo y el motorista le querían robar motor y dieron muchos golpes no te ríes en serio lo que te tengo que pasar por no lo que te estoy diciendo que eso es increíble porque nuestro país se está acabando y uno no se da cuenta porque como existe el bien se está acabando no está corrección lo están acabando y si es lo mismo delincuente que lo está acabando porque como existe el bien existe el mal bueno dios y vamos a los tuyos cuando sale tú y está afuera me puede encontrar en youtube instagram youtube instagram facebook como dios y a el más romántico una cosa quiero decir también el vídeo mío viene ahora sale junio 27 espero que le guste de parte de tu cuerpo vamos a cantar un chiste la canción 2 y 3 a ti mi amor quieres que mandase en mi vida flor y que nunca se parecita ideal dueño de mis pensamientos eres tú mi costumbre gracias y una bachata romántica también tú ya no está en los poros no está en la voz maestro déjame decirte algo que además de ser artista que soy soy autor y compositor de todos mis temas yo quiero aprovechar gracias mi hermano es un ídolo para mí déjeme aprovechar y darle las gracias a toda mi gente que me están apoyando toda la gente de las redes sociales guau e increíble lo que ustedes hacen con gracias yo me siento más que halagado y un honor y un privilegio para mí contar con ese apoyo que usted me brinda ese calor masivo mi agradecimiento es enorme gracias esta noche parece un premio y vamos a dar este seguimiento este es robert junio show tv para esta entrega de gala de premio new york usa continuamos eso